Estamos aquí en el Parque Centenario haciendo un festival de músicos. Finalmente, después de tantas luchas, hemos logrado liberar a los compañeros César Aracaki y Dimas. Lo que nosotros estamos implementando aquí es el primero de una enorme cantidad de actividades culturales que vamos a llenar las plazas de toda la ciudad de Buenos Aires para que esta reforma laboral no pase. Para mí es un enorme placer realmente compartir hoy este concierto tan importante, este festival tan importante, por el desprocesamiento de los compañeros, por la liberación de los cinco compañeros que todavía están detenidos, en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma jubilatoria y en contra de todo este desastre que está haciendo este gobierno. Me he sumado a este movimiento por los músicos, por la libertad, por el laburo. Estamos acá por la recuperación, no solamente de la libertad de los chicos que quedaron presos después de los eventos ocurridos el 14 y el 18, sino que también por la restitución inmediata de los puestos de trabajo del Hospital Posadas y por todas las políticas en las que no solo no estamos de acuerdo, sino que las repudiamos fehacientemente porque entendemos que nos llevan a una situación cada vez peor en todo sentido. Acepté porque quiero vivir en un país donde podamos experimentar paz, armonía y justicia. Estas detenciones y todo este proceso de persecución son todos mecanismos de amedrentamiento para tratar de evitar que los trabajadores nos manifestemos por un paro activo nacional, por organizar y coordinar todos estos procesos de lucha que es en lo que estamos empeñados desde la coordinadora sindical Clasiste, desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda y por supuesto en perspectiva de la huelga general. Muchas gracias compañeros, adelante porque vamos por el cierre de las causas y por frenar todos estos ataques y este ajuste de Macri y de todos los gobernadores.